Era el año de 1942, un mes antes de Pearl Harbor. A las 11 de una noche de noviembre, un submarino británico salió a la superficie en el Mediterráneo, cerca de la costa de Libia, en Noráfrica, detrás de las líneas alemanas. ¿Llegará la luz tan lejos así? Sin duda. Ahí están. ¿Qué dicen? Que están listos, señor. Diles que vamos hacia allá. Rápido. Se trataba de comandos británicos y el objetivo de esta incursión tan cuidadosamente planeada era la muerte de un hombre. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Salón de claves, prohibida la entrada. Salón de claves. Gracias. 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 compañeros. El siguiente comunicado del general O'Hilek es para todos los comandantes y jefes de Estado Mayor de las Fuerzas del Medio Oriente. Existe un peligro real de que nuestro amigo Rommel está convirtiéndose en una especie de mago o fantasma para nuestras tropas, las cuales están hablando demasiado sobre él. No es por supuesto un superhombre, aunque intudablemente muy enérgico y capaz. Aunque fuera un superhombre, sería en extremo indeseable que nuestros hombres le atribuyeran poderes sobrenaturales. Deseo que disipen por todos los medios posibles la idea de que Rommel puede representar algo más que un general alemán ordinario. Sírvanse a asegurarse de que esta orden entre en vigor de inmediato haciendo hincapié ante los comandantes de que desde un punto de vista psicológico es un asunto de la mayor importancia. Firmado C. J. O'Hilek, general comandante en jefe de las Fuerzas del Medio Oriente. Ve aquí el desierto norafricano en junio de 1942. Y estos son soldados ingleses hechos prisioneros la noche anterior por unidades de los cuerpos africanos alemanes. ¡Corre, tonto, corre! ¡Ey tú! ¡Salve ahí! Ve a reunirte con los otros prisioneros. ¿Quién es el oficial en jefe aquí? Supongo que yo. Venga conmigo. ¿Cuál es su rango? Perdiente coronel. Bien, coronel, quiero que vaya con estos dos oficiales con bandera de parlamento y diga a esa batería que no dispare, que está matando a sus propios hombres. No puedo hacerlo, lo siento. No va a decirme lo que puede o no puede hacer. Es una orden. Ten, ata eso a un rifle. Escuche, mayor. Soy prisionero de guerra. No puede darme tal orden. Lo sabe tan bien como yo. No discutiré el punto con usted. Haga lo que le digo o pronto encontraremos la manera de obligarlo. ¿Irá usted o no? ¡Mayor! ¡Mayor! ¿Qué ocurre? El Mariscal de Campo dice que tiene razón. ¿Mariscal de Campo? Así que entonces este era Rommel. Erwin Johannes Eugen Rommel. Comandante en jefe del ejército enemigo y el más célebre soldado alemán desde la Primera Guerra Mundial. Ya una leyenda en el desierto. Era un zorro que perseguía a sus cazadores de un confín a otro de Noráfrica casi con tanta frecuencia como ellos lo habían perseguido a él. Y sus ardiles y artimañas hacían reír hasta a los mismos soldados ingleses. Reacción que difícilmente era la adecuada hacia el enemigo en tiempos de guerra. A pesar de todo, seguía siendo desde luego mi enemigo. Enemigo no sólo de mi país y del ejército en el cual servía, sino de la vida tal y como yo la conocía. No sólo de una democracia que los hombres libres habían forjado, sino de la civilización misma. Mi nombre es Desmond Jong. Cuando fui hecho prisionero, era teniente coronel en el ejército de la India. Y fue la primera y única vez que vi a ese soldado sereno, inflexible y profesional, cuyo escrupuloso acatamiento de las reglas de guerra había sido ejercido, en este caso, tan afortunadamente para mí. Dos años y cuatro meses más tarde, mientras ingleses y americanos continuaban luchando para abrirse paso a través de Europa, Erwin Rommel había muerto. Y había muerto, según informes de los nazis, debido a heridas valerosamente recibidas en el campo del honor. Pero, por supuesto, los nazis eran unos grandes embusteros. Mucha gente cavilaba, pues ya habíanse extendido rumores misteriosos que flotaban a través de los frentes de batalla. Así que, cuando la guerra terminó y mi vida como militar había quedado atrás, me conferí a mí mismo una misión. Y me dediqué a investigar lo que había ocurrido en realidad a Rommel. ¿Cuál era la verdad sobre su muerte? ¿En qué campo del honor había perecido? En un modesto hogar de la minúscula aldea de Herlingen Bayom, en Württemberg, Alemania, hablé larga y frecuentemente con el hijo y la viuda de Rommel. Y examiné sus cartas, informes y otros documentos. También hablé con soldados que habían servido con él, por encima de él y bajo sus órdenes. En Inglaterra, con hombres que habían luchado contra él, desde mariscales de campo hasta ratas del desierto. Y en ambos países, por supuesto, consulté los archivos oficiales. Basado en estos hechos, lo que a continuación veremos es la verdadera historia de Erwin Rommel. El principio del fin para este soldado de ferrea voluntad comenzó a las 9 y media de la noche del 23 de octubre de 1942, cuando en el Alamein, 10 kilómetros de cañones británicos... ¡Fuego! 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 Descubrí que en realidad Rommel no se encontraba en África cuando se desencadenó la devastadora batalla. Debido a que sufría de una rinitis crónica, había sido relevado de su mando un mes antes y transportado por avión a un hospital de Alemania. Pero cuando la campanilla del teléfono sonó junto a su cama y una voz familiar lo llamaba una vez más de Berlín, abandonó el hecho y en unas cuantas horas estaba en un avión dirigiéndose de vuelta al campo de batalla. ¡Fuego! 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 Bienvenido, gracias. ¿Echamos una mirada a sus mapas? Por aquí. ¿Cómo está Romayafé? Supongo que muy bien. ¿Vio a la señora Romayafé? Sí, paso conmigo las semanas en Meningue y en Maffé. Espero que esté bien. ¿Qué tal aquí las cosas, eh? Es obvio que tienen mucho para nosotros, mucho de todo. Si continúa esto más tiempo, no sé qué haremos con la cantidad de gasolina con que contamos. Pero tenemos, ¿verdad? No es suficiente. Pero bien en camino. Ni en camino ni esperanzas de recibirla. ¿Quién le dijo eso? He hablado a Roma tres veces en los últimos dos días. Y hasta anoche a las diez no había ninguna remesa en camino ni por enviarse. Schultz. Haldegard. ¿Y en cuanto a los tanques, ¿llegaron? Ninguno. ¿Desde que me fui? No, ni uno solo desde agosto. ¿Y respecto a los Neverfronts? Le digo que nada. ¿Y tampoco gasolina? Ni un litro. Esta es la situación hasta el momento. Dame un baquillo, por favor. Aquí está lo peor. La quinceava está aquí. Apenas resisten los constantes ataques. ¿A qué es esto? La división Trento está aquí. ¿Estos tanques están muy lejos? Ahí mismo. Y están haciéndolo muy bien. Vamos. Traiga la veintiuno y la ariete del norte hasta aquí. Muévala dieciocho y la treinta hacia acá. Para que se unan. Sí, ahora dígame. Montgomery está enviando de nuevo la infantería primero. Sí, señor. Y luego los tanques. Así es. Entonces sorprendamos. Le haré que nuestros tanques abran primero un agujero en su infantería. Si resulta, estaremos sobre sus tanques. Para cuando sepan lo que pasa con la infantería reforzándonos. Muy bien, señor. Si no resulta, cuando menos lo intentamos. Vamos al primer. No pensará ir ahora ya. ¿No cree que primero debe descansar un poco? ¿Esto hace tres semanas de estar descansando? Sí, señor. Hacia el norte, donde está el veintiuno. Ven. Ven. Había otro zorro en el desierto y más astuto aún tal vez. Y si la batalla se tornó confusa durante los días subsecuentes, era una confusión que evidentemente estaba más y más a favor de Montgomery. No, no me lo hagas. No, no. No, no, no. No, no lo hagas. ¡Gracias! 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 ¿Ya encontró al mariscal? No, señor. Está de nuevo en el frente. No sé qué piensen nuestros hombres en el frente, pero por lo que a nosotros se refiere quisiera un comandante en jefe con un ligero toque de cobardía. La suficiente para tenerlo aquí de vez en cuando. Siga buscándolo. Para el décimo día de la batalla, ni el mismo Rommel podía dudar del resultado. Todo tiene un límite. ¿Hemos de continuar así hasta que haya sido sacrificado el último de nuestros soldados? Es muy bizarro y todo eso, pero también muy idiota. Juan Thomas quiere replegarse a Daba. ¿Qué sabe de Müller? No contesta un señor. ¿De dónde eres? De Gostlar, señor. ¿De veras? Estuve estacionado ahí con un batallón de montaña. Esquiábamos mucho. ¿Conoces la pista? Muy bien, señor. ¿Qué tal eres? ¿Entendió Rommel que precisaba contestación inmediata? Sí, señor. Confirmaron el mensaje. ¿Sigue tras de Müller? Sí, señor. ¿Por qué no llama a Berlín? Si puede, él lo hará. Pero nada aún. No, pero conoce la situación. Le envié toda la historia anoche. Si puede hacer algo, lo hará. Para Berlín, esta es una función secundaria y usted lo sabe. ¿Quién? ¿Qué? La situación de Müller es mala. ¿Qué tan mala? Vemos que mucho. Si no se repliega pronto, no tendrá sobre qué replegarse. ¿Pero dónde está? ¿Por qué no contesta? Fue deshecho su autocomando. Usa un carguero y si le quedan más de 40 tanques, me sorprendería. ¿Y los italianos? Müller cree que han llegado a su límite de resistencia. Llama a Roma, señor. Bien. El mariscal de campo qué, Serling, se disculpa. Bueno, cuando menos eso elimina más especulaciones. Ahora es sencillamente cosa de matemáticas. Con la gasolina que nos queda tenemos dos alternativas. Permanecer aquí y ser destruidos. O salir esta noche y ocultarnos en alguna parte para el siguiente encuentro. ¿Podrá hacerse aún? Irnos, claro. ¿Por qué no? Montgomery tiene gasolina. No lo olvides. Sí, pero Montgomery no es un hombre precipitado. Jamás soñaría en saltar tras de mí como yo saltaría tras él. Tiene que pensarlo primero. No queda otra cosa por hacer. Ninguna. Hay que seguir el plan C y notificar a los comandantes que esperen órdenes importantes. Si obramos rápidamente... Llama a Berlín, señor. ¿Quién de Berlín? El Führer. Firmado Adolfo Hitler. La situación requiere que la posición del Alamein se retenga hasta el último hombre. No debe retroceder un solo milímetro. Debe ser la victoria o la muerte. Es increíble. ¿Sigue en contacto con Berlín? Sí, señor. Diga que repitan el mensaje. Sí, lo sé. Pero le aseguro que no es él. Son esos... Esos estúpidos de nuevo. Esos ladrones, asesinos, bandidos. Esos... Soldados de juguete. Esos imbéciles generales con sus libros, cartas, mapas y apuntadores. ¿Por qué escucha a tales nulidades? ¿Cómo soporta el hedor de tal podredumbre? ¿Por qué... ¿Por qué no asesina a todos y usa su inteligencia? Está la repetición, señor. Pues déjala. La situación requiere que la posición del Alamein se retenga hasta el último hombre. No debe retroceder un solo milímetro. Debe ser la victoria o la muerte. Firmado Adolfo Hitler. Es increíble. No pondrá atención a esa tontería, ¿verdad? Es una orden militar expedida por el cuartel general. Es una orden clara, concisa, estúpida, criminal y militar del cuartel general. ¿Y qué hará usted? ¿Respaldar esa locura obedeciéndola? Tenemos los mejores soldados del ejército alemán. Tal vez estén desalentados, pero aún son una fuerza. Aún están peleando. Si los sacamos de aquí, lucharán de nuevo mañana. Pero esto, esto es cosa de dementes. Y de los peligrosos. Nadie ha dicho victoria o muerte desde que se peleaba con flechas y arcos. Esta es una orden para malgastar todo un ejército. Me permito recordarle que aquí esos hombres son suyos, señor, no de él. No puedo entenderlo. Yo sí, está loco. No está loco. Es un... Pero yo tampoco lo soy. Salgamos, Mayurín. Discutiré después el punto con él. Salgamos, Mayurín. El final llegó en Túnez cuando las fuerzas del eje fueron atrapadas entre los ingleses, franceses libres y americanos al mando de Eisenhower y se rindieron incondicionalmente. Pero los cuerpos africanos fueron al cautiverio sin su jefe. Pues, un mes antes del final, Rommel había vuelto a enfermar y estaba recluido en un hospital de Alemania. Buenos días. Buenos días, francesa. Buenos días. ¿Van breve? ¿Doctor Strolling? Carl Strolling, Lord Mayor de Stuttgart. El doctor es un viejo amigo del mariscal. Entiendo que está mucho mejor esta mañana. Solo necesitaba descanso. Frau Rommel. Manfred Rommel. ¿Y doctor... Carl Strolling? De Stuttgart. No solo de, sino Lord Mayor de. Y no me digas que está en la lista. Doctor Carl Strolling, Lord Mayor de Stuttgart. Frau Rommel dice que es un viejo amigo del mariscal. No obstante, aquí está. Debe vigilarsele estrechamente al descubrirsele más allá del distrito de Stuttgart. Yo no la describiría como una discusión. Es imposible discutir con él en la forma en que usted y yo podríamos discutir. Grita, se enfurece y le ataca a tal histeria que es igual que tratar con una mujer cegada por el pánico. Lo llamó cobarde. ¿Le aplicó esa palabra a usted? Muchas veces, no una. Dice que en Rusia a los oficiales como yo se les pone contra una pared y se les fusila. Y que podría ocurrirme eso a mí también. Así le daba las gracias. Así le agradecía todo lo que Erwin había hecho por él. Por otro lado, no se deben tomar en cuenta sus palabras cuando está emocionalmente perturbado. La guerra no anda bien y naturalmente le preocupa. Pero temo que pasará mucho tiempo para que olvide lo que le hizo a los cuerpos africanos. Explíquese. Cuando Erwin se acercaba y le pedí que lo salvara, dijo que no le interesaba la suerte que corrieran los cuerpos en África. Así mostró su gratitud. Rommel, quisiera hacerle una pregunta. Por supuesto, si prefiero no contestarla, entenderé. Pero de todos modos quisiera hacérsela. Le escucho. ¿Cree realmente que ganaremos? Le diré lo que él cree, ¿sí? Cree que no. ¿Se lo dijo él mismo? Así es. ¿Y entiende lo que significará esta vez? Parece que sí. ¿Por qué sigue entonces? Porque no le queda otra cosa. Ninguna de las naciones contendientes, Inglaterra, América o Rusia, harían la paz con él. Admitió él eso. Sí, y es la verdad, por supuesto. En otras palabras, en tanto él gobierne en Alemania, tendremos que seguir luchando hasta ser destruidos. Victoria o muerte, como siempre. Supongo que no mencionó la solución obvia a la situación. ¿Qué quiere decir? Abdicación. Pero mi querido Strollin. Temo que tengamos que irnos. ¿Tan pronto ya? Tengo que tomar el tren. Después de la cena volveremos. Bebamos juntos el café. Adiós, fue un placer verlo después de tantos años. La siguiente vez no serán tantos. ¿Crees tú que lo haría, padre? ¿Haría qué, hijo? Fusilarte. No, no, son solo bravatas suyas. No prestes atención a nada de él. Fusilar a su gran general. No debiste decir eso enfrente de él. Vámonos y no digas tonterías. Hasta la noche, querido. Ven temprano, ¿quieres? Es un chico muy apuesto, ¿verdad? Un gran muchacho. Pero le dijo usted toda la verdad. ¿Sobre qué? Sobre que nunca lo pondrían contra un muro. Por supuesto. ¿La posibilidad de que un día se vuelva contra usted se le ha ocurrido? ¿Por qué habría de hacerlo? Lo ha hecho con otros. Nunca lo haría conmigo. ¿Qué opina de los hombres que lo rodean y no lo quieren a usted? Himmler, Bormann y esa gente. ¿Nunca tratan de influenciarlo? Con frecuencia. ¿No cree posible que puedan influenciarlo contra usted? Es posible, sí, pero... ...no creo que eso pueda ocurrir. En la remota posibilidad de que así fuera, se ha detenido a pensar alguna vez que sería de Lucy y Manfred. Jamás se me había ocurrido. ¿Pero qué es lo que trata de insinuarme? Sí, debiera hacerlo. Es todo. No ha cambiado nada, doctor. Siempre fue una persona muy singular. Pero esté tranquilo, no corre peligro ninguno de nosotros. Y si quiere seguir el consejo de un viejo amigo, no hable con cualquiera en esa forma. No lo hago. Solo a quien conozco muy bien y le tengo afecto. Adiós, Bormann. Adiós, Strulling. Y vuelva, si puede. Lo intentaré. Adiós, Bormann. Adiós, Bormann. ¡Gracias! ¡Gracias! Era evidente que la invasión de la fortaleza europea de Hitler era ahora únicamente cuestión de tiempo. Y en noviembre de 1943, Rommel efectuó una gira de inspección de las defensas del Atlántico como preparación para tomar el mando de las fuerzas nazis que estaban concentrándose para resistir el asalto. ¡Gracias! 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 Un mes más tarde, Rommel se presentó ante el mariscal de campo, Von Ronsfeld, comandante supremo en Occidente, en el cuartel general de este último, en el palacio de la Pompadour, en Fontainebleau, en las afueras de París. El mariscal Von Ronsfeld, caballeros. Robert Mariscal ¿Caballeros? Me alegra verlo, Rommel Mariscal. Bien, ahora que ha tenido oportunidad de examinarla de cerca, ¿qué opina de nuestra muralla del Atlántico? Temo no tener completo mi informe aún, pero... Entonces lo discutiremos después, cuando esté usted listo. Supongo que el poderoso Eisenhower no estará sobre nosotros tan pronto. Ojalá no quebrante su salud y el esfuerzo. No, señor. Estoy totalmente recuperado. Gracias. Me alegra. ¿Están siendo bien atendidos, caballeros? Así lo supuestro. Bauer, ¿tiene la bondad de distraer a nuestros amigos mientras el mariscal Rommel y yo tenemos unos momentos de meditación privada? Sí, señor. Fantástica, ¿verdad? No veo por qué le llaman muralla. Los puertos como... El Abre, Ostende y Cherburgo están bien protegidos, pero el enemigo no vendrá en el Queen Mary. No se han hecho obras de defensa en las playas. En muchos tramos de playa un ejército de niños podría desembarcar. Falta mano de obra. Ahora, tenemos planes para fortificaciones que ni Satanás mismo rompería. Acero y concreto de Dinamarca a España. Pero temo que nuestros amigos franceses no estén cooperando como debieran. Hasta cuando van a trabajar, se mueven como caracoles. Mariscal, los detenemos antes de llegar a la playa o estamos perdidos. ¿Usted así obraría? Pararlos en las playas, llenar las aguas de minas y trampas y tretas y atacarlos. Mientras se ocupan de evitar ahogarse. Aquí, aquí abajo y aquí. No estoy de acuerdo con usted, pero la diferencia de opinión probablemente permanecerá en teoría. Casualmente, ninguno de los dos determinará la táctica de esta operación. Cuando menos no sobre el nivel de uniforme. Se refiere a Berlín. Me refiero a que el cabo bohemio mismo tomará a su cargo el mando de esta operación. Usted y yo seremos simples instrumentos de sus inspiraciones astrológicas. En caso de que sienta un comprensible escepticismo, esto es oficial. Pero es que es imposible esa situación. Entonces lo indicado, por supuesto, es explicárselo a él. ¿No ha protestado usted? Después de interferir una docena de veces o algo así, y con la entusiasta determinación de un sujeto que quiere cortarse el cuello, llega el momento en que se siente un inclinado a no obrar y ver el asunto con cierto despego. No se opone a que le haga ver esto al Führer, ¿verdad? Al contrario, brindo mis bendiciones a su coraje y optimismo. Supe que en una ocasión me llamó Títere. Títere del circo de Hitler. ¿De veras? Si es así, debo decirle que yo he sido más explícito sobre usted muchas veces. Bueno, eso es lo de menos, Mariscal. Encuentro casi imposible conservar en mi mente las injurias que dicen sobre mí. ¿Lo dijo usted? Quien lo haya dicho ya debe estar lamentando tan tonta aseveración. Gracias, Mariscal. De nada. ¿Alguna otra cosa? Por ahora creo que no. Una sugerencia, tal vez. En vista de nuestra cordialidad, yo en su lugar estaría muy en guardia sobre lo que tiene que decir respecto a la nueva estrategia que tiene en mente. Creo que debe saber que desde hoy estará aquí bajo observación más o menos constante. ¿De Berlín? Bueno, ¿debo ser más explícito? ¿Tiene alguna información en cuanto a por qué se me concede tal atención? Pero sí es a todos. No a usted solo. Parece que no la recibía en África. Pero aquí en el continente es un honor aunado al rango oficial. Usted también. Mi querido amigo, soy el comandante en jefe. El doctor Carl Strolling fue a verlo de nuevo. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. El doctor Strolling quiere ver al Mariscal y a Frau Rommel. Pase usted. Gracias. ¿Y estamos listos? Lo estaremos, espero. A su salud, doctor. A la suya, mi querido Rommel. ¿Quién le dice que no hay aquí cables transmisores? ¿Cables? ¿Por qué habría de haberlos? ¿Necesita Kimble razones para poner cables en una habitación? No, supongo que no. Pero no creo que tenga que preocuparse de los que haya en esta. ¿Por qué? Porque quiero hablar con usted sin ser escuchado. ¿Sobre qué? Sobre la situación de Hitler. Si es de política, Strolling, no quiero escucharlo. Prefiere ver a Alemania destruida. Créame, no es un asunto que desee discutir. Y me sorprende usted, esa es una posición comunista. Oh, ¿lo es? Derrota, estar contra de él, todo eso. Usted sabe lo que es. ¿Llamaría al general Beck comunista? Claro que no. ¿Y a Karl Gödler, Lord Mayor de Leipzig? Jamás oí que lo fuera. ¿Qué me dice de Falkenhausen? No, pero... Y respecto a Heinrich von Spucknagel. No. Y von Ehrab y von Hassel son comunistas. ¿Está tratando de decirme en serio que hombres así están dudando de su jerarquía? No solo dudando. Quieren acabar con él. ¿Habló usted ya con todos esos hombres? Con ellos y muchos otros. Y no son soldados tampoco. Clérigos, obreros, abogados, doctores. Miembros del gobierno también. No muchos todavía, pero son gente de fiar. Todos ellos. ¿Desde cuándo está pasando esto? Desde el 38. ¿Y qué es lo que quieren exactamente? Uno, deshacernos de Hitler y su gente. Si somos derrotados, preferimos ser derrotados como seres humanos y no como bárbaros. Dos, perdamos o ganemos. Queremos llevar una vida de hombres libres, sin temores. Strolling, no quiero verme mezclado en esto. Lo que hagan en Berlín es cosa suya, no mía. Siempre he sido soldado, no político. Aún cree estar perfectamente a salvo. ¿Quién sabe si lo está o no en una situación así? Bajo un hombre cuerdo lo sabría. Todo eso es basura. Y usted lo sabe. Espero que tenga razón. Y tal vez la tenga. Después de todo, usted es su favorito. Y no conozco a nadie que haya dudado de su profunda y eterna gratitud que muestra hacia aquellos que le han servido bien. Nadie corre riesgo si hace su labor debidamente. Entonces usted nada tiene que temer. Y si por mala suerte llegara a pasar algo imprevisible, le quedaría el consuelo de saber que las vidas de Lucy y Manfred estaban seguras y felices en las manos suaves, bondadosas y tiernas de esa paliente banda de patriotas que ha reunido junto a él. Temo que esa clase de charla no me divierta. No, no trato de divertirlo. Solo comento su extraordinariamente buena fortuna. Quisiera que usted también pensara en ello alguna vez. De seguro recuerda lo brillantemente que rehusó ser inducido a invadir la indefensa a Inglaterra después de un kerque. O lo valiente que fue en Stalingrado. Cuando Von Paulus quiso huir de la trampa. ¿Qué otro hombre en la tierra habría tenido el coraje de enviar esa orden? Breve, simple, concisa y valiente. No retrocedan ni un milímetro. La victoria o la muerte. Napoleón mismo habría osado... He dicho que basta. Teme usted hasta pensar en ello. Deje de hablarme como si yo fuera un niño y usted maestro de escuela. ¿Cree que no sé de qué habla? ¿Pero qué? ¿Quién me pide mi opinión? Además ya les dije mi sentir que lo que hacen más allá de toda consideración es estúpido hasta el punto de imbecilidad. ¿Quién iba a escucharme? Lo ha intentado. Por supuesto. Y me dijeron que no era de mi incumbencia. ¿Y quién dice que no tengan razón? ¿Es usted tan ingenuo de creer que un soldado debe aprobar cada detalle de su gobierno antes de luchar por él? ¿Qué disciplina tendría un ejército en el que sus hombres pudieran decidir lo que harán y lo que no harán? La verdad es que un soldado no tiene más que una función en la vida. Una única razón de existir y esa es ejecutar las órdenes de sus superiores. El resto incluyendo al gobierno es política. Y nuevamente se lo repito, soy soldado, no político. Lo que el gobierno hace es dejar de escudarse tras ese maldito uniforme suyo. ¿Qué interés tengo en su filosofía de soldado? Yo solo puedo ver que está atemorizado, ocultándose en un montón de basura sobre las funciones de un robot. Ha olvidado que lo conozco hace 20 años. Sé con exactitud lo que piensa de esa abominación en Berlín. Lo que no entiendo es su loca disposición de marchar al infierno con una bestia que odia y desprecia. Donde está en el valor y sentido común que tiene en el campo de batalla. No le queda nada de eso aquí. Creo que será mejor que salga de esta casa. Ahora, ahora, no lo haré hasta que tenga la decencia de ser honrado con un viejo amigo. Si no lo convence la razón, estoy dispuesto a ir más lejos. Pero no tengo la intención de abandonar esta habitación hasta que la verdad se abra paso entre nosotros. ¿O prefiere que llame al guardia y le haga cargos? Eso no lo hará jamás. ¿Y cómo sabe usted lo que haré y lo que no haré, Strollen? Porque Lucy me dijo que no lo haría. Es que... ¿Es que ya discutió con Lucy sobre esto? Por supuesto. ¿Y ella sugirió esta conversación? No, señor. Solo me dijo lo que usted verdaderamente pensaba sobre nuestro santo líder y su glorioso reinado sobre Alemania. ¡Padre! ¡Padre, el auto está aquí! Ya lo vimos. Haz el favor de no gritar. Ya te lo he dicho muchas veces. Está nervioso. No sé, pero me cansa repetirle las cosas. Paciencia. Recuerda que es apenas un muchacho, a pesar de un uniforme. Por supuesto. Cuídate mucho, amor. No estás enojado conmigo. ¿Por qué? Por hablar con el doctor Strollen. No, sabes que no. Tiene razón. Lo ignoro. Está muy confusa mi mente. Pero es horrible lo que propone. Algo tremendo y horrible, Lucy. Tan lejos así no creo poder llegar. No lo hagas y crees que no tiene razón. No dije que no la tuviera, pero... Aún así... Es lo único que nos queda. La traición. Porque esa es la verdad. No importa que creas tener la razón. ¿Crees que sería mejor que las cosas siguieran su curso? No, de ninguna manera. Pero creo que hay otras formas de hacerlo. Es decir, si pudiera verlo a solas y le... Le explicara la situación detenidamente. ¿Cómo puede un hombre luchar en una guerra en tales condiciones? No basta que estemos por enfrentar una invasión sin... No, olvida eso ahora. No tienes que decidir de inmediato. Ya vendrá a ti y a su tiempo. ¿Qué opinas tú, en realidad? Sería inútil contestarte. Yo no sé. Pero olvídalo ahora. Su debido tiempo algo te lo dirá. Debes irte ya. Estás retrasado. Escríbeme a diario, ¿quieres? Claro. Aquí está una pequeñez para el viaje. Gracias. Adiós, amor. No te preocupes por mí. Lo intentaré. Es todo. Gracias. Hasta pronto, hijo. Cuida de tu madre y sé un buen soldado. Primero es la patria. Sí, descuida, padre. ¿Vas a traernos a Montgomery? En cuanto desembarque. Adiós, amor. Hasta pronto. Luego, finalmente, después de cuatro largos años de preparativos, llegó el día C. y la armada más grande y el movimiento más vasto de hombres y armas en la historia del mundo partió de Inglaterra, dirigiéndose hacia las playas de Normandía y la fortaleza alemana de Europa. y la fortaleza alemana de Europa. y la fortaleza alemana de Europa. ¡Gracias! 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 A partir del momento en que el cabo bohemio se ascendió a sí mismo a comandante supremo de nuestras fuerzas, el ejército alemán ha sido víctima de una situación única. No solo muchos de los enemigos, sino también los alemanes. ¿Estará dispuesto a darnos el quinceavo ejército? Dada las circunstancias, no creo que pueda hacerlo. Sus astrólogos le informaron que esto es solo un ardid. Que la invasión se efectuará al norte de Calais. El quinceavo ejército sentado en aquellas frías playas, esperando una invasión que ya ha tenido lugar, es un excelente ejemplo de la guerra por horóscopo. No son necesarias estas tropas. Si no se nos deja maniobrar, tenemos que poder defender estas posiciones. Tenemos que volver a hablar con él sobre eso. Le digo esto confidencialmente. No creo que nada de lo que hagamos sea de utilidad. El patrón de la derrota ya ha sido delineado. Y afianzado. No se dan un milímetro de terreno. ¡Victoria o muerte! Sencillamente las guerras no las ganan hombres cuyas tácticas están basadas en libros de máximas. Pueden conmover a niños de escuela. Pero no detienen tropas. Ojalá medieran manos libres unos meses y les haría pagar muy caro. Los obligaría a pagar tal precio que preferirían ignorar que existía Alemania. Tal vez no los rechazaría a todos. Pero pelearían contra un ejército de verdad, no contra blancos estacionarios. Desde luego, jamás nos dejará hacerlo. Ya sabe lo firmes que son los cabos. ¿Casualmente no conocí a Karl Strolling? ¿Strolling? El Lord Mayor de Stuttgart. El nombre me suena de alguna parte. ¿O al Dr. Gerdler de Lipsig? ¿Usted también? Cada día que pasa. Cada minuto del día me convence más y más que la suya es la única posible solución. Lo que dice como comprenderá me deja perplejo. Ellos proponen arrestarlo, encargarse del gobierno y movilizarse para hacer la paz con Eisenhower. Desde luego negaré que esta conversación alguna vez se efectuó. Pero es infantil esa idea. Eisenhower no hará la paz por separado. Hay que hacerla si las cosas van tan bien hasta ahora. Esa parte de su plan está obviamente condenada al fracaso. Pero está de acuerdo con la proposición básica. Perdón, pero creo no haber escuchado su pregunta. En todo caso, si vinieran a usted a solicitar su consejo, ¿los recibiría? No, no, no. Temo que no, Rommel. Es tarde. Demasiado tarde. Aunque vinieran de inmediato. No me ha entendido. No es tarde para eso. Es tarde para mí. Tengo 72 años. Muy viejo para rebelarme. Para desafiar a la autoridad. Por mala que sea. Berlín, señor. El mariscal Keitel. Sí. ¿Heitel? ¿Fond Rundsted? Sí. ¿Es cierto esto de Charburgo? Temo que sí. Esto es terrible. ¿Cómo daré tales noticias al Führer? Le ha comunicado infortunios muchas veces. ¿Por qué es este un problema para usted? Eso es lo malo. Últimamente solo hemos tenido malas noticias. ¿No hay buenas noticias que darle al mismo tiempo? ¿Se ha informado del Frente Ruso esta mañana? No estamos discutiendo el Frente Ruso, sino el suyo. La situación en el Oeste se vuelve más crítica con cada informe. Me siento mortificado de tener que darle otra decepción como esta. ¿Se le ocurre algo que podamos hacer? Desde luego. Darnos las quince divisiones y el quinceavo ejército que están en Calé jugando a las cartas. Sabe que eso es imposible. El Führer ya explicó la necesidad de dejarlas ahí. ¿Entonces? Denos permiso de abandonar Normandía y establecer un frente que podamos defender. Sus órdenes son luchar donde están y eso es lo que él espera que hagan. ¿Es posible que no tenga mejor sugerencia que esa? Por supuesto, tengo una mucho mejor. Hagan la paz, idiota. Otra vez adiós, Romel. Jamás se informará de eso. En este instante ya está llegando al Salón del Cabo. Rebosante de felicidad. No olvide esto nunca, mi querido amigo. La victoria tiene cien padres. La derrota es huérfana. Antes de veinticuatro horas será nombrado mi sucesor. Y le aseguro que me inspira compasión. Esas son tonterías, no lo dejará ir. Pero no demasiado viejo debo añadir. Para desear a sus amigos la mejor de las suertes. Es un proyecto interesante en extremo. Con sus cabezas de playa definitivamente aseguradas, soldados y tanques aliados habían atravesado Francia e iniciado su carrera hacia el Rhin. ¡Gracias! 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 Ponga esto donde pueda encontrarlos rápidamente. Y esos archivos también. Guarde usted la llave y decida lo que convenga en cuanto al resto. Muy bien, señor. Mariscal. Mariscal. Mi querido Mariscal Roma. Tengo absoluta confianza en el portador de la presente, el Teniente Coronel César Von Hofacker, de mi Estado Mayor. Es urgente que le proporcione la información más completa posible. Stupnagel. ¿Dónde está? En la sala pequeña. Aldinger. Sí, señor. Coronel. Procuraré ser lo más breve posible, Mariscal. Será mejor que vigile el pasillo. Sí, señor. Bien. Es preciso tomar una decisión, señor. Tres de nuestros hombres fueron arrestados en Berlín ayer. Por supuesto, los harán hablar. Por suerte, su conocimiento de las personas implicadas es limitado. No obstante, en opinión de todos, no hay tiempo que perder. Hay que obrar de inmediato. Entonces todo está listo. Definitivamente. Así lo entiendo, señor. El general está en extremo ansioso de saber si está en posición de hablar por los comandantes que le mencionó. A una sola palabra mía, están listos para seguirme. Entonces, Mariscal, ¿puedo informar al general Stupnagel que podemos actuar a voluntad sin más consultas con usted? No. Espere aquí, coronel. Venga conmigo, Beatriz. Desaloje esa habitación. Sí, señor. Fuera. No te preocupes por eso. Fuera. Habla el Mariscal Rommel. Quiero hablar con el Mariscal Keitel. Debo estar seguro. Absolutamente seguro. No seguiremos adelante si hay la menor señal de duda allá. ¿Keytel? ¿Rommel? Escuche con mucha atención, Keitel. Necesito ver al Führer de inmediato. En cualquier parte de Francia. Por teléfono no puedo explicarlo, pero hágale entender que es de suma urgencia el asunto. Sugiero mañana en la mañana. El 17 de junio. Se reunieron en la fortificación subterránea de Hitler, Margival, en las cercanías de Soazón. Es un deber en extremo difícil, mi Führer. Pero las circunstancias no me dejan elección. Hemos llegado a una crisis en este frente que exige una decisión del más alto nivel. Pero es que ya ha dicho eso anteriormente. Y cada vez que hablo con usted hay otra crisis. Cuando el enemigo tiene abrumadora superioridad en aire, tierra y agua. Y continúa creciendo su fuerza mientras nosotros nos debilitamos. Según las normas que se me han enseñado, eso es una crisis. Crisis que debe estudiarse pronto y realísticamente. Ese es usted, ese es usted, el de siempre. Cuando las cosas salen bien, está dispuesto a todo. Pero al primer signo de dificultad, se vuelve derrotista, un completo derrotista. Tal vez le interese saber por qué no sucedió a Von Ronsted. Ahí está el porqué. Tal vez debiera haberlos emplazado a los dos. ¿Tiene algo de confianza en mí? Más quizá que la que mi Führer tiene en mí. ¿Puedo continuar? ¿Nadie le ha dicho lo que mis bombas B están haciendo en Londres? Sí, señor, pero ¿por qué no a las cabezas de playa? Porque no es ese su objetivo, no tienen puntería. Necesitan como blanco a toda la ciudad para no fallar. Entonces, ¿por qué no a los puertos de embarque Plymouth? Sudamton, Portsmouth. No, 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 no. Eso... Eso es exactamente a lo que me refiero cuando digo que no discurren fuera del campo de batalla. Los pueblos no les interesan a los británicos. Es Londres a la que aman. Y no quieren verla destruida como yo la voy a destruir en dos semanas más. No olviden mis palabras. Deberán a gritos la rendición. Esperen y verán. Continuando, señor. La lucha ha terminado en este frente. Antes de las dos semanas que mencionó, prepárese para ver al enemigo cruzar nuestras líneas y proseguir al interior de Francia. Pertrechos ya no nos quedan. Militarmente el fin está a la vista. ¿Qué es lo que propone? ¿Que nos brindamos? Le doy los hechos, señor. Solo le ruego sacar las debidas conclusiones. ¿Debidas para quién? ¿Para usted? Sugiero, mi querido Rommel, que limite su genio para la lucha. Y deje la dirección de la guerra a los que son responsables de ella. Mil perdones, señor. Y ahora, si el Führer quiere honrarme con su consejo... El arma B, para su información, es casualmente la primera de toda una serie de armas que revolucionarán totalmente todas las guerras. Tengo una segunda cien veces más poderosa y una tercera en mente mil veces más destructiva que la segunda. Pero la crisis a discutir es ahora, señor. Tengo una docena más, todas capaces de alterar el curso de la guerra. Y por ahora, señor, ¿qué haremos mañana en la mañana? Mientras usted decidía que todo estaba perdido, hemos trabajado. Haciendo milagros. Determinando el curso de la historia en los siglos del futuro. En nuestros talleres y laboratorios hemos fabricado máquinas de destrucción como jamás las ha soñado el enemigo. Tengo una en mente. Tengo un arma en la mente. Ahora definitivamente comprometido en el complot para asesinar al Führer, Rommel aún trataba de fustigar la lucha en su frente que se derrumbaba cuando el 17 de junio, en un camino vecinal próximo a la aldea con el ominoso nombre de Montgomery... Aviones. 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 el general en la Prusia Oriental. El Führer, caballeros. Deja a sus tanques como oficial de caballería. Gracias, caballeros. Mi Führer. Stauffenberg. Stauffenberg, sí, claro, del general Fromm, ¿verdad? Sí, señor. Gusto en saludarlo. Gracias, mi Führer. Caballeros, su atención, por favor. Con su permiso. Tengo un informe del general Fromm. ¿Dónde está Guerin? En camino hacia acá, señor. Bueno, cuando se es gordo, no se camina rápido. ¿El coronel von Stauffenberg? Sí. Al teléfono, señor. Gracias. Gracias. Bien, ¿qué opinan si comenzamos con el frente ruso? ¿Qué opinan si comenzamos con el frente ruso? ¿Qué opinan si comenzamos con el frente ruso? ¡¿Qué opinan si comenzamos con el King Constantly? ¡Súre! ¡Súre! Estoy bien. Por tal descuido, 5.000 sospechosos pagaron con su vida durante los pocos días que Hitler pasó en un hospital. En cuanto a Rommel, se recuperaba en Harrington de heridas que a otro hombre menos vigoroso que él habrían destruido. De improviso, toda mención de su nombre en público cesó. Un silencio oficial y absoluto cubrió al ídolo, al soldado más célebre de su patria. Tres meses permaneció en este siniestro aislamiento hasta la tarde del 13 de octubre de 1944. ¿Kyter? ¿Cómo está, Rommel? Regular, gracias. ¿Se siente bien para venir a Berlín? Temo que aún no. En una o dos semanas, tal vez. ¿Por qué? Podría enviar un tren especial para usted. Es usted muy amable. Pero no me siento aún completamente bien. ¿Es algo especialmente urgente? ¿Cuándo cree usted poder asumir otro mando? En dos semanas, tal vez. ¿Cuándo más tres? Si enviamos a alguien allá, ¿podría discutir la situación con él? Desde luego. Bien, enviaremos a Bordov. Lo conoce, ¿verdad? Naturalmente. ¿Qué le parece si lo envío mañana por la mañana? ¿Sería conveniente para usted? Perfecto. Llevará información e instrucciones. ¿Quiere dar mis saludos a Frau Rommel? Así lo haré. Y se lo agradezco mucho. Adiós, entonces. Adiós. Keitel. Keitel. Habla de conferirme un mando de nuevo. ¿Cuándo? Cuando yo quiera, supongo. Te envío muchos saludos. Su minuscule. ¡Gracias! Venimos a ver al Mariscal Rommel. Se lo diré, señor. ¿Quiere decirle qué? Pase por Dorf. Mariscal. Gusto en saludarlo. Y a usted, general. Me parece que no conocen a mi esposa. No he tenido ese placer, señor. Lucy, te presento al general Burdoff y al general... Meisel, señor. Meisel. Mi hijo Manfred y el capitán Aldinger. No están cansados del viaje. Nada. Muchas gracias, Frau Rommel. ¿Tienen tiempo de almorzar y un vaso de vino primero? Muchas gracias, señor. Pero debemos regresar a Berlín en cuanto sea posible. Bien. Entonces, ¿nos disculpas? Por aquí. ¿Nuestras disculpas, Frau Rommel? Desde luego. Pero me han decepcionado. Quizá después. Espero que sí. Espero sea el frente ruso, ¿y tú? Pónganse cómodos, caballeros. Fumen si lo desean. No soy como Montgomery. El humo no me molesta. A sus órdenes, caballeros. Nos envía directamente el Führer Mariscal. Sí. Y lo que tenemos que decir procede directamente de sus labios. Sí. Nuestras instrucciones son... Comunicarle primero... ...su profunda gratitud por sus muchos heroicos servicios prestados al Estado. Continúe. Y su pesar por su infortunado accidente... Su silencio desde entonces quizá se debía a que tenía asuntos más importantes en su mente. Es lástima que, después de esta hoja de servicios... Con su permiso, general. Ahórreme los comentarios y llegue al mensaje que tiene para mí. Como quiera. En nombre del pueblo alemán, cargos, especificaciones, INRE, el Estado contra Erwin Rommel, Mariscal de Campo. Acusación, traición. Observará que los cargos están respaldados por una abrumadora cantidad de testimonios. Sé leer, gracias. Fui extraordinariamente afortunado en confesiones, ya moribundo. Todo es absolutamente legal. Se lo aseguro, señor. Puede informar al Führer que contestaré a esos cargos ante un tribunal. No, no intentará negarlos, ¿verdad? Dije que puede informar al Führer que contestaré a esos cargos ante un tribunal. El Führer está extremadamente deseoso de que este asunto pueda quedar arreglado... ...sin exponerlo a la inevitable publicidad de un juicio. Muy bien. Puede retirar los cargos. Su opinión es que solo perjuicios acargarán un juicio a todos. Mis órdenes son recordarle en los términos más enérgicos posible el perjuicio... ...que un testimonio así causaría a su nombre y reputación. Espera que me declare culpable, entonces, ante usted. Bueno, eso no, desde luego. Ya sé lo que quiere, nada menos que cierre la boca. No quiere que hable claro y diga lo que pasó donde se pueda oír. Bien, bien, puede informarle que le estoy muy agradecido... ...pero que soy del todo capaz de cuidar de mi nombre y reputación a mi modo... ...en un tribunal apropiado, general. ¿Pero con qué fin, señor? El veredicto ya está indicado. ¿Le dijo él que me dijera eso también? ¿La evidencia está ahí? ¿Qué defensa es posible? Entonces, ¿qué sugiere él? Creo que antes de seguir adelante, debemos advertir al mariscal... ...que la casa está totalmente cercada. Mis órdenes, señor. Estoy seguro que comprende. Y ambos estamos armados. ¿Qué desea que haga? Opina que lo mejor para todos los interesados sería... ...que estudiara la conveniencia de aliviar la situación por sí mismo. Calladamente y sin demora. Continúe. Las ventajas de una solución así sobre un largo alegato de recriminaciones en un tribunal abierto... ...serían, en su opinión, varias y obvias. Lo más importante para él sería, desde luego, la preservación de su nombre y fama. Y ya se encargaría él mismo de que ni una ligera sospecha pueda asociarse con su muerte. En cuanto a lo que sabría el resto del país, usted finalmente sucumbió a su herida sequerra. Ese sería el anuncio oficial y entonces el Estado honraría su memoria y la de su familia... ...con una generosidad que sería histórica. Esa fue la palabra histórica. Su nombre seguirá viviendo en la gloria que un día mereció. Su esposa y su hijo nunca carecerían de seguridad y comodidades, en tanto vivieran. ¿Puedo escoger? En cierto sentido, sí. ¿Escoger que sea ahora o después? Temo que así sea, Mariscal. ¿Cuánto tiempo tengo para elegir? ¿Debemos volver a Berlín esta misma noche en cuanto podamos? Me han dicho que en este caso la pena sería el garrote. Muerte por estrangulación. La droga que traje conmigo es efectiva en tres segundos. E indolora. Infórmele... ...que a pesar de las desventajas que ha tenido a bien indicarme... ...elijo el juicio. Quizá, como dice, mi defensa sea inútil, pero creo que debo ser escuchado. Puede tener valor para los que la escuchen. Podría moverlos a detenerse y pensar por un momento o dos lo que al fin hice yo. Aunque infortunadamente tarde. En todo caso, la vida es mía y es mi elección. Confieso mi decepción por su elección, señor. Mi corazón, claro, está a sangra por usted. Lo malo de su elección es que, si insiste en un juicio... ...no tengo autoridad para ofrecer ninguna garantía... ...por la seguridad y comodidad de su hijo y su viuda. Ya van a salir. ¿Terminaron, señor? Creo que sí. Esperamos afuera, señor. No tardaré. Difícilmente esperábamos tal... ¿Terminaron ya? Espera y bajaré en un momento. ¿Terminaron ya? ¿Terminaron ya? ¿Qué ocurre, Ervin? Quiero que seas fuerte. Quiero que seas muy fuerte y muy valiente. ¿Entiendes? Sí. Tengo que irme ahora. Y no volveré. Tengo que decirte más. No hay salida. No. Pero no será tan terrible. Me darán una droga indolora que hará efecto de inmediato. Saldré con ellos ahora y lo haré cuanto sea posible. Tenemos armas. No podemos escapar. No, ya nada se puede hacer. Han pensado en todo. Podríamos intentarlo. Repito que no hay nada que hacer. Yo tengo que hacer lo que ellos digan. ¿Vas a ser valiente? No sé. Tú y Manfred estarán seguros. Me dieron su palabra. Y nada más nosotros sabremos esto. No tienes ninguna otra salida. Ninguna, mi vida. ¿Se lo dijiste a Manfred ya? Cuando baje se lo diré. No. Déjame hacerlo yo. Es mejor que sea así. Si lo prefieres. Debo irme ya. Dame mi abrigo. Hace frío. El mariscal va a salir. ¿Vas a salir? ¿Por qué no? ¿Ya te sientes bien? Claro. Nacía por estar contigo y con tu madre. ¿Es en Rusia? Adiós, Andi. Querido y viejo amigo. Adiós, señor. Cuídalos. Sí, señor. ¿No puedes decirme? No hagas tantas preguntas. No debes dirigirte así a un mariscal. ¿Pero cuándo sabremos? No pasará mucho tiempo. Adiós. Un buen chico. Adiós, padre. Nos vencerás, ¿verdad? Ya veremos. Adiós, querido. Adiós, amor. ¿Cuáles serían los pensamientos de Rommel durante ese último y corto paseo? ¿Eran amargos? ¿Ya que había aprendido demasiado despacio y golpeado demasiado tarde? ¿O habían vuelto al desierto donde un día su genio militar electrizó al mundo? Primero en Mequili. Luego en Tobruk. Sí, y aún en el Alamey. En todo caso, su vida y destino, irónicamente, han sido magníficamente resumidos por el enemigo más acérrimo de la Alemania nazi, el honorable Winston Churchill, en las siguientes palabras. Su arrojo y valentía determinaron dolorosas derrotas para nosotros, pero merece el homenaje que le brindé en la Cámara de los Comunes en enero de 1942. También merece nuestro respeto, porque a pesar de ser un soldado alemán leal, llegó a odiar a Hitler y sus oscuras maquinaciones. Tomó parte en la conspiración que se gestó para rescatar a Alemania, desplazando al maniático y tirano. El precio que tuvo que pagar por ello fue su vida. En las sombrías guerras de la democracia moderna ha quedado poco espacio para la cabellerosidad.